¿Usted? ¿Estás diciendo que tú que eres pobre vas a ir a Madrid antes que yo? ¿Qué yo que soy? ¿Qué estás diciendo? Discúlpate, no digas tonterías. No, no lo voy a hacer porque es la verdad. Yo ya soy rica. Tú no vas a ir a Europa, porque entonces yo también tengo que ir. Yo soy mejor que tú y le puedo pedir a mi papá que me compre el vuelo ya. Ay, estoy viviendo una vida como de película. Es mejor que mis sueños. Es que no lo pude haber planeado mejor. ¿Ganeado? ¿Creíste que ibas a vivir escondida de mí toda tu vida? Pues el destino nos vuelve a encontrar, querida. Tenemos que hablar. No, no, yo ya dije todo lo que tenía que decir. Más bien tú tienes una decisión que tomar.